muy buenas el otro día estaba limpiando por dentro está esta pluma la hondian la 1841 y me di cuenta de que tiene un convertidor es un convertidor internacional es convertidor de la propia marca hondian pero es un convertidor que tiene algunas características que me gustan mucho bueno cuesta un poquito sacarlo pero al final sale bien tiene algunas características que me gustan mucho y quería quería aprovechar estas características que tiene para hacer un vídeo sobre cómo funciona un convertidor es una cosa que bueno pues yo creo que todo el mundo tiene una cierta idea no giras aquí se mueve se desliza el pistón hacia delante hacia atrás y al final bueno pues funciona de una manera muy parecida a lo que es un un pistón o un tornillo de una de una pluma de pistón de hecho esto sería un el cuerpo de una de una pluma de pistón pero pero reducido en miniaturas de que tuviéramos un pluma muy pequeño pues esto sería una mini pluma de pistón el mecanismo de carga es esencialmente el mismo pero como os decía me gustó mucho este convertidor de hondian por dos cosas que quería comentar la primera es bueno pues como podéis ver esta pequeña bolita que lleva dentro lo que hace es que rompe la tensión superficial cuando la tinta se queda a veces sobre todo si llevas si llevas la pluma así boca arriba la tinta tiende a colocarse en esta parte del convertidor y por tensión superficial se queda agarrada cuando la das la vuelta para escribir que es lo que hace esta bola esta bola pues rompes a esa tensión superficial porque porque tiene más más peso que la que la tinta y la hace la hace bajar la hace bajar para para la parte de abajo del alimentador y poder escribir sin problema pero claro para poder para poder llevar una bola de esta pues la tienen que meter entiendo con el momento del momento del asamblaje no esté convertido en hondian además tiene dos cosas que me gustan este primer anillo de refuerzo que lleva aquí abajo en la parte por así decirlo de la boquilla del convertidor que evita que se raje al entrar en al entrar en la zona por así decirlo de atrás del colector impide que un movimiento de expansión lo pueda rajar porque bueno pues hace hace de refuerzo y este segundo refuerzo en lo que sería el cierre trasero pues que también es metálico eso también me gusta pero pero ahora vais a ver que además es de muy fácil desmontaje normalmente estos collares traseros de los convertidores están montados a rosca o están montados a presión pero en los dos casos como en teoría no hace falta desmontarlos porque la teoría entra por perdón la teoría la tinta entra por aquí y no debería pasar a esta parte trasera puesto que el sello del pistón debería de funcionar bien pues no es necesario abrirlos por esta parte de atrás pero bueno este se puede abrir entonces ya lo digo algunos son a presión van metidos a presión y salen a presión y otros pues van roscados como es este caso entonces si os parece este como va roscado y además creo que el mecanismo se ve muy bien vamos a aprovechar para para ver cómo funciona el convertidor lo que hacemos es que desenroscamos esta parte de aquí desenroscamos la parte del anillo una vez que lo tenemos quitado pues podemos ir viendo las las diferentes piezas que tiene aquí vemos que lleva un actuador que ahora veremos que es de tornillo este actuador que es el que se puede tocar por la parte de atrás entra en este en este tornillo largo este tornillo largo que tiene como se llama usillo este tornillo lo que nos va a permitir es transmitir el movimiento de la tuerca que sería el actuador a lo que es el tornillo como estáis viendo aquí al haber quitado este freno trasero que sujeta el lugar al al a la tuerca externa la sujeta por aquí esta tuerca sale directamente si no forzaría al pistón avanzar pero como no tiene ningún freno sale así que nada aprovechamos para desmontarla y ahora la vemos que otras partes tiene bueno pues tiene aquí una un un freno trasero que es lo que limita el cilindro por la parte posterior y que ahora veremos que tiene una curiosa parte que impide que este vástago o que este usillo gire le impide girar de esta manera de tal forma que cuando este actuador se pone a girar sobre él le fuerza a ir hacia adelante o a ir hacia atrás lo quitamos sacamos lo que sería ya el vástago la bolita tengo que tener cuidado que no se me vaya porque a mí no lo digo a vosotros si vais a desmontar una cosa de estas con piezas pequeñas muchísimo cuidado porque saltan y luego no hay no hay que las encuentre aquí tendríamos el husillo plano y al extremo del husillo pues tenemos lo que sería el pistón que en este caso es de goma y tiene un pequeño labio lo podemos desmontar también aunque ahora mismo en principio no haría falta pero se puede desmontar de hecho esta es una pieza de goma veis que tiene es muy flexible para que se adapte perfectamente a las paredes interior del pistón y este otro actuador o el husillo pues es un actuador de plástico rígido bueno pues ahora vamos a ir un poco os voy a hacer un pequeño esquema aunque seguramente así se entiende bien pero vamos a hacer un pequeño esquema para que se vea cómo funcionan estas estas piezas bueno él si pudiéramos ver por dentro los engranajes que tiene esta pieza que lo vamos a intentar hacer con una linterna a ver si soy capaz de enfocar a ver si se puede ver bien aquí dentro ahí no sé si se puede ver bien hay una especie de roscas hay dos tornillos hay dos filetes por así decirlo de rosca creo que aquí se ven bien dos filetes uno y dos estas dos roscas internas que tiene la tuerca exterior lo que van a hacer lo que van a hacer es encajar en estos dientes que tiene el husillo de tal manera que cuando los metemos podemos enroscar la tuerca sobre el husillo o desenroscarla pero también si bloqueamos el movimiento del husillo lo que hacemos es forzarlo a que avance oa que retroceda este mecanismo se denomina tornillo de potencia es un tornillo que transmite una potencia y bueno es un mecanismo habitual para actuadores en mecánica aquí estamos bloqueando el giro si no bloqueamos el giro pues como veis no pasa nada pero al bloquearlo lo que hacemos es que forzamos a que el husillo avance o retroceda como se consigue este bloqueo pues este bloqueo se consigue os acordáis que esta pieza que iba aquí detrás por un lado va encajada en el cilindro con lo que no puede rotar porque esta muesca que tiene va a entrar aquí en el cilindro y no le permite rotar pero es que además esta pieza tiene una sección que la veremos ahora tiene esta sección que es plana de tal forma que cuando el husillo entra ya queda forzado a no girar de tal manera que todo el movimiento que la vamos a imprimir con el tornillo forzosamente se traduce en ir hacia adelante o en ir hacia atrás he preparado unos pequeños esquemas aunque seguramente así se ve bien pero prepara unos pequeños esquemas luego me decís si los esquemas sirven de algo o lo único que hacen es liar más mirar la que es esta parte del 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 freno trasero la he querido representar aquí con este dibujo no sé si se ve bien esto significa que tendría que entrar así de esta manera para que no girara lo que es el husillo en sí si os fijáis las muescas que tiene están ligeramente inclinadas también esta ligera inclinación sucede para que cuando entren las las roscas del 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 tornillo las roscas que lleva interior la la roca que lleva la tuerca anteriormente el movimiento sea más fluido que no sea un movimiento forzado de de horizontal contra vertical entonces salir al ir en diagonal este este dentado diagonal es más sencillo que avance el el tornillo a través de la de la tuerca o viceversa esto lo he querido representar con este dibujo esperando que se vea un poco mejor que estos que estos dentados por así decirlo son oblicuos tiene una ligera inclinación en este otro dibujo de aquí he querido representar cómo serían las dos las dos espiras son las dos las dos hélices que van haciendo que avance esta pieza sobre el tornillo o viceversa estas dos estas dos espiras o estas dos hélices tienen una forma parecida a la de un sacacorchos este sacacorchos estaría metido aquí dentro de esta pieza lógicamente este es más grande porque no tengo un sacacorcho de ese tamaño pero estaría metido dentro de esta pieza y serían estas estas vueltas las que irían haciendo que avanzara hacia adelante al girar hacia adelante o hacia atrás el que avanzara esta esta pieza este este husillo lo he querido representar aquí pues una de las espiras y la otra en otro color si viéramos esta pieza de frente bueno como la hemos visto antes si la viéramos por aquí pues veríamos que nos encontramos con dos dos espiras de estas de sacacorchos una aquí y otra aquí dos espiras que van que van el mismo sentido y que corren por así decirlo concéntricas que se consigue al haber dos espiras pues al haber dos espiras se consigue que siempre esté centrada este husillo que es plano que siempre quede centrado que no sé que no se vaya que no se vaya moviendo tenemos tenemos el agarre tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo al quedar aquí fijo pues entre las dos espiras se mantiene centrado y por último el último diagrama que he hecho que ya digo que no sé si si se entenderá mejor o no aquí se ven estas dos roscas se ven de frente y esta pieza que está que entra aquí sería el husillo que lo tenemos que meter desde una posición que lógicamente si no giramos pues no va no va a tirar para adentro bueno yo creo que no que vamos que estaría más o menos claro si no si no es así pues me decís y aclaramos lo que haga falta una vez que tenemos desmontado el pistón el mecanismo este de convertidor o pistón y antes de montarlo otra vez que podemos hacer bueno si por supuesto limpiarlo si si tenemos suciedad en la parte trasera o la delantera por limpiarlo pero después también podríamos lubricarlo con grasa de silicona y con un palillo pues podríamos hacer antes de lo que es el el montaje es bueno esto se monta por simple presión podríamos darle aquí alrededor del sello un poco de grasa de silicona si no tuviéramos grasa de silicona le podríamos dar vaselina acordaros siempre también de poner el agitador este agitador se podría poner en aquellos convertidores que no fueran que no lo tuvieran incorporado y que fueran desmontables y una vez que hemos hecho eso pues ya no sería más que volver otra vez a montarlo si queremos lo podemos dar aquí también un poquito de grasa de silicona para que para que vaya con suavidad nos acordamos de orientar las muescas para que ajusten de tal manera que ya no pueda girar el husillo el vástago tendríamos también que volver a meter el actuador una vez que lo tenemos metido pues en este caso si queremos lo llevamos hacia el punto superior verificamos que que hace todo el recorrido bien tanto hacia abajo donde va a pegar con la bola como hacia arriba y cuando lo tenemos arriba sin más pues volvemos a incorporar la parte roscada en esta zona de aquí también si queremos podemos dar un poco de grasa de silicona para garantizar el hermetismo si es que no es hermético el esta parte del sello del pistón que en teoría debería ser cerraríamos nada más que apretando con la mano no requiere ningún otro apriete adicional y habríamos terminado lo que sería el la explicación de cómo funciona el tornillo y el mantenimiento del mismo me gustaría que me comentaréis si os ha parecido útil este este vídeo si me entiendo que bueno que teniendo todo el mundo una idea de cómo funciona pues creo que es bueno poder tener este 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 despiece y esta y esta explicación un poco más y una visión un poco más detallada de cada una de las partes porque ya os digo yo tengo muchos convertidores pero así de de fácil de ver y de fácil de entender cómo funciona pues creo que este es uno de los uno de los mejores pues nada más hasta aquí como siempre esperando vuestros comentarios vuestros likes y como no pues si os queréis suscribir encantado hasta el próximo vídeo